Muy bienvenidos amigas y amigos, nuevo video de Club del Fútbol Vuelven los gloriosos King a nuestro país Puma sigue haciendo excelentemente los deberes y vuelve a traer un botín histórico para todos nosotros por todos los jugadores que lo vistieron y ahora Puma King, la nueva generación te la vamos a estar presentando acá en Club del Fútbol Si lo histórico si los hay, más que nada para nuestro país y para el tan recordado Diego Armando Maradona si hablamos del Diego, hablamos de los Puma King de un modelo tradicional, de ese tipo de toque de eso que nos gusta a nosotros, de cuero Marce pero vamos a ver si sigue manteniendo esa línea Un botín con mucha historia, el nombre tiene mucha historia nosotros porque somos argentinos, digo Armando Maradona pero un montón de excelentes jugadores vistieron lo que es Puma King lo calzaron, saben lo que conlleva tener estos materiales y demás y vamos a ver como fue evolucionando y Puma King acomodándose a la actualidad al fútbol actual, al fútbol moderno, a la velocidad y a todo esto que siempre hablamos siempre demostramos y ya sabemos, es el tipo silo clásico de la marca cuero, tapones cónicos, comodidad, en este caso especial la lengüeta característica reversible pero como dijo Marce, la marca se viene acomodando a las nuevas tecnologías a todos los avances que van teniendo los botines y ahora vamos a ver de qué manera se construyeron los Ultimate Bueno amigos Gonzalo, metiéndonos ya de lleno, primero hacer una aclaración de esto de que Puma a nuestro país está trayendo un montón de nuevos lanzamientos y también algo que nos llamó la atención, este nuevo Puma King si bien es una generación que viene teniendo unas modificaciones, una modernización pero tenerlo acá en nuestro país lo lleva ahí a un estrellato y algo importantísimo para nuestro país, volver a tener Puma King Es muy especial, como te dijimos hasta este momento, tener los King Puma viene haciendo muy bien las cosas, tanto con los Future, tanto con los Ultra que ahora, digo, si nos tenía que sorprender con algo nos trajo los King en color negro como a nosotros nos gusta siempre y con muchas características nuevas, eso sí, vamos a ver muchos cambios que van a hacer que este botín tal vez pierda un poco esa esencia que decimos que tiene ese botín tradicional de la marca pero que adaptándose a todo lo que requiere el fútbol moderno hemos terminado sorprendidos en la construcción de todo el botín Y nos trae un botín clásico en negro con el logo de la marca acá en blanco que no hay gran cosa, pero nos vuelve a atraer a lo que era este Puma King y después algunos detalles En eso que decimos siempre que nos gusta a nosotros pequeños detalles sutiles que hacen a la construcción del botín La palabra King en la parte trasera con un pequeño detalle en blanco mismo acá en la parte de knit que ahora te vamos a comentar cuando hablemos de las características técnicas Lo que sí no tiene es el logo en la parte interna que sí se veía en los modelos tradicionales y bueno, y una placa de la suela también blanca con detalle en rojo que también más adelante vamos a estar hablando de las características Técnicamente, ¿cómo está construido este botín? Bueno, tenemos un material sintético desaparece de ese cuero tan tradicional que a nosotros tanto nos gusta pero se acomoda a lo que es el fútbol de hoy en día le reduce mucho peso y tiene este K-Better, le llama la marca que es un poco menos elástico que el cuero natural pero la marca dice que es mucho más duradero que la versión de esa anterior Sí, poner en primer lugar esto de desaparece el cuero natural una tendencia que igual se está viendo en la mayoría de las marcas y aparece lo sintético, materiales reciclados pero que según nos indica la marca le termina dando características mejoradoras dura más el botín, no se estira tanto entonces tal vez uno cuando antes se compraba un botín de cuero a los pocos usos se le terminaba estirando y tenía que ver el tema del talle y bueno, aparece en lo que es la parte de la lazada del centro el knit que también para un botín tradicional es como que es raro nombrar esas cosas Bueno, pero se adapta al fútbol de hoy en día que estamos nombrando con este knit no tiene la lengüeta tradicional pero bueno, son adaptaciones que fue mutando esto de Puma King para hacerlo un botín mucho más modado Seguimos por la parte de la talonera talonera rígida externa como siempre te decimos para darle un ajuste y para que el pie tenga esa estabilidad exacto, esa estabilidad y bueno, llegamos a la parte de la suela que también si tiene las características de lo que siempre tienen este tipo de botines que son tapones cónicos para el tema de los giros para el tema de la comodidad pero se la percibe mucho más liviana y con en la parte del centro acá podemos ver como una columna vertebral que le da cierto refuerzo de estabilidad también tenemos algunas densidades esto que también está de moda en los tapones estos laterales e internos una densidad ahí en la parte trasera otra que le terminan dando un acabado muy pero muy interesante después tal vez veremos con el tiempo y con el uso como nos resulta se lo percibe un poco alto pero bueno, hay que ver hay que probarlo la verdad es que no todavía no lo hemos probado tanto como para dar esas sensaciones que siempre nos gustan y en la plantilla seguimos teniendo la misma tecnología que viene aplicando la marca tanto en ultra como en future con el nano grip en su plantilla para no tener ningún tipo de movimiento pero bueno y se lo veo bastante colchonadito también en la parte interna que esto también suele pasar después en el lado interno también tiene tipo del power tape que viene utilizando la marca para también darle una mayor estabilidad y que esta parte no se te ensanche mucho que ahí tenga una contención del lado interno capaz cuando frenas o cuando haces algún tipo de movimiento o grupo dentro del fútbol capaz que se te va un poquito al pie y intenta reducir algún tipo de lesión y demás con esta tecnología muchos cambios muchas cosas nuevas será cuestión de probarlo y de con el tiempo poder darles una devolución de si realmente esto se aplica o si volvemos a lo tradicional y decimos no chau Puma tráeme de nuevo el cuello bueno amigos llegamos al final a ver que nos parecieron esta nueva generación estas modificaciones al fútbol actual de lo que era un botín tradicional Puma a lo que es Puma King actual a mí estéticamente visualmente me gustó mucho cuando me lo puse se tuvo una buena sensación esto de de este material que simula hacer el cuero en el interior capaz que no se amolda tan rápido como sería el cuero pero bueno capaz que es algo ahí a tener en cuenta a la hora de pedir este botín y esta nueva generación si con respecto con respecto a la horma básicamente que siempre tal vez cuando es un botín de cuero nosotros te decimos bueno anda por medio puntito menos porque después se acomoda el pie y se termina estirando en este caso la recomendación en principio es bueno seamos cautelosos vamos por el talle que utilizamos habitualmente pero yo coincido estéticamente no te puede no gustar este botín tal vez por nosotros ya estamos viejos claro no lo sé pero estéticamente no te puede no gustar la verdad que sorprende todos estos nuevos cambios que con el tiempo veremos si realmente funcionan mi sensación también es que termina siendo un botín con características más de velocidad porque bueno se asemeja mucho a lo que es ultra exacto super liviano el nit digamos pierde esa esencia tal vez de botín tradicional pero no deja de ser algo súper interesante sobre todo bueno los tapones cónicos eso que nos gusta siempre si también que tiene mucha adaptabilidad para esto del fútbol amateur que le llamamos nosotros la marca sigue recomendando que estos botines son suela FGAG para este pasto sintético algo que se está poniendo mucho más de moda acá en nuestro país tiene si y sorprende a ver nosotros siempre hablábamos de King Borussia y ya cuando te lo decían lo percibías como un botín medio pesado claro entonces el hecho de tener un King la verdad que de estas características cambia totalmente las velas del juego hay un rango muy grande de peso igual también la de vuelta lo mismo de siempre cuánto puede influir que sea un botín más pesado un botín más liviano pero se adapta muy bien al fútbol de hoy en día y bueno hay que darle una oportunidad y aparte no podemos dejar de pasar esto de alto que hay que cuidar al mundo materiales reciclados no esto de que la marca trae esta nueva generación algo que ya tiene varios años dentro del mercado pero es la primera vez que Puma King vuelve a estar en nuestro país algo tan tradicional para nosotros si si siempre hablamos de Maradona como dijimos siempre y de que King bueno murió en un momento fue todo Borussia vuelve el King y la verdad que estamos super agradecidos por eso y poder mostrarlo bueno amigos se terminó por hoy este nuevo video Puma King acá volvió a la Argentina lo podemos conseguir disponibilidad detalles buena relación precio calidad no te olvides como siempre comentarios nuestros Instagram todo que te parecieron estos nuevos Puma King respecto de los anteriores si te gusta más lo tradicional o te adaptarías a lo moderno como dijo Gonzalo no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales solo Botines Fútbol para Gonzalo Marcelo Botines en mi caso y bueno amigos llegamos al final nos veremos en una nueva edición del Club del Fútbol hasta la próxima chau chau